Y bueno, ya lo saben, todos los días aquí estamos platicándoles qué sucede en las redes sociales. El día de ayer la tendencia principal, la que tuvo más tuits, fue por supuesto AstraZeneca. Esta vacuna, que bueno, ahora está en medio de la polémica, porque como bien dices, probablemente sea un tema más político que realmente que tenga que ver con la medicina. La verdad es que a mí me parece indignante y peligroso, porque estás hablando de vidas. Cada una de las vacunas que se está aplicando es una esperanza de vida. Además de todo, es un corte a la cadena de contagio. Y que se esté jugando la política, como les digo, hagan las cuentas. Oye, pero detrás de eso nos medio conviene a México, ¿no? Porque ya nos van a mandar estas vacunas. Que nos los avienten, que se sigan peleando. La verdad es que, francamente, a mí me parece verdaderamente peligroso. Pero es el 0.01% de los que ha causado reacciones. Son 37, 38 personas con trombosis al lado de 14 millones o 17 millones que han vacunado en Europa. Pero bueno, hubo opiniones encontradas, Paco. Por ejemplo, José Martínez dice, vaya, vaya, la vacuna más barata y o gratis es la que más quejas recibe. Hasta parece una campaña de desprestigio. Pues ahí está. Pero no es cierto, ¿eh? No es la más barata. Está en 3 euros, ¿no? Un poquito más, según yo. Por ahí va, por ahí. ¿Quieres leer este? Ahorita ponemos. Mira, ahí está, justo. La vacuna de AstraZeneca, 3 euros, es más barata que la de Sputnik de 8 euros. Las dos fabricadas con la misma tecnología, vector adenoviral y se conservan en la misma temperatura entre 2 y 8 grados. De hecho, estaban estudiando la posibilidad de combinar ambas vacunas. ¿Podría ser? ¿Crees que pueda darse este caso que se combinen ambas vacunas? A lo mejor si recibiste la dosis de AstraZeneca, por ejemplo, en Europa, ¿no? En Italia, en España. Habría que platicarlo con Alejandro Macías, que es infectólogo, si esto es posible. Quizás se pueda hacer, ¿no? A lo mejor. Y mira, y biotecnólogo vegetal dice, mala decisión, no hay motivos fundados para detener la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Como bien dices, mexicanos, no pasa nada. Si tienen ya ustedes, o sea, para irse a vacunar, aunque sea a AstraZeneca, acudan. Vamos a acabar con esta pregunta. No, aunque sea, es una visión. Sí, sí, sí. No, por eso digo, que no se dejen llevar por este tipo de propaganda política que está sucediendo en Europa. Hasta aquí, Paquito. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho.